Hola, buenas tardes, amigos televidentes de la Chercha VIP. Estamos en vivo y en directo para la mía FM punto com radio y televisión, emisoras de FM en República Dominicana online y nuestro canal de YouTube. Suscríbete para que reciba nuestras notificaciones. Este reporte les va una fina cortesía del ensueño restaurante con la mejor comida criolla e internacional. Atenciones, espero, calidad, eso es lo que se brinda en el ensueño restaurante de Adriano Terrero en el 235 X16 Street en la ciudad de Patterson, Nueva Jersey. Comenzamos con las informaciones más importantes acaecidas en la semana. El torneo Veganos 47, que dirigen un grupo de prestigiosos deportistas, entregó una placa de reconocimiento al honorable consul general dominicano en el estado de Nueva Jersey, ingeniero Ángel Pichardo. La entrega de la placa de reconocimiento se llevó efecto en la oficina del consul en la sede consular, ubicada en el 1-40 de la marca Street en la ciudad de Patterson, y fue entregada por Ariel Estrella. El consul agradeció al torneo Veganos 47 la entrega de dicho reconocimiento y dijo que su compromiso es seguir adelante apoyando a los dominicanos del estado de Nueva Jersey en todos los servicios consulares y en actividades que sean a favor de la comunidad dominicana. En otra información, el también consul general dominicano en la ciudad de Nueva York, ingeniero Eligio Jaques, solicitó a la Cámara de Diputados de la República Dominicana, presidida por Alfredo Pacheco Ayala, haré evaluar y analizar la ley 2-82 que permitiría que los terrenos baldíos en las 32 provincias de la República Dominicana, propiedad del estado dominicano, sean utilizados para la construcción de viviendas para personas de escasos recursos económicos, construcciones de instituciones públicas y privadas en dichos terrenos. Dijo que muchos de esos terrenos se encuentran abandonados y sería de gran utilidad dársele un uso correcto. En Cámara Lilian Tiburcio de Balbuena, yo soy Tony Balbuena, La Chercha VIP.